¡No, no, no! ¿Está embarazada? Imposible. ¿Lo está? La comadrona dice que lo está. ¡Santo Dios! ¿Mejor lo esminchó? No, no, eso no. Se metió con otro hombre. No creo que se haya atrevido. ¿Por qué no? ¿Está loca? ¿Pero con quién? Cómase una mitad. Dicen que lo dulce da fuerza. No quiero, tengo náuseas. ¡Tú, salte! ¡Fuera! Ahora mismo me vas a decir de quién es el hijo que estás esperando. ¿De Luis? No es de Luis. Le pusiste cuernos y quiero saber con quién. ¿Cómo cree que yo me atrevería? Es lo que me pregunto. ¿Cómo te atreviste? No, le juro. No jures y dime quién fue. Luis. ¿Cómo se llama? Ya le dije. Hombre, lo dices tú aquí mismo. ¡Te muero a palos! Diego. 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 Sí. Me dijo que era el enviado de la Virgen. que me iba a hacer el milagro. Me voy a morir, Rodolfo. Me voy a morir. Diego. Diego, no lo puedo creer. Mi hijo está perdiendo el juicio. Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es este cordial? Tal vez Esperanza mintió. No. No mintió. Dijo la verdad. ¿Cómo pudo Diego hacer eso? ¿Cómo? ¿Se atrevió? Es inconcebible, Modesta. Inconcebible. Veda, Veda, Veda. No debió decírselo a mitad. Me asusté. Creí que iba a matarme con su bastón. Se lo va a decir a Luis. Ay, Dios santo, ¿qué hago? Acá no entra nadie. No quiero ver a nadie. ¿Puedo hablar con mi hermana? Qué pena, don Santiago, pero se acaba de dormir. Escúchame, ramera estúpida. Sí, estúpida. Porque hasta para ser ramera hay que tener un mínimo de inteligencia. Y si le dices a Luis que fui Diego, yo misma te entrego a la Inquisición diciendo que eres una merestriz, una loca. Así que piensa, piensa muy bien. ¿A quién le vas a achacar el hijo que dices que esperas? ¿Y qué? ¿Qué fue Gáscar? ¡Cirilo! ¡Vicente, el Conchero! No te atrevas a mencionar el nombre de Diego. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Sí. Lo mismo vale para ti, negra. Porque si abres la boca, yo misma te despellejé, jodida. No, 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 no. Gracias.